El Ministerio de Relaciones Exteriores y DIOFIS A continuación, palabras del Embajador Eduardo Chavarri, Director General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenas noches, antes que nada, distinguidas y queridas amigas, amigos. Gracias a todos. En esta ocasión me complace y me honra brindar estas palabras de bienvenida a este nuevo capítulo de Women Doing Business, el cual está dedicado a la industria vitivinícola, cervecera y del pisco. Esta última, por supuesto, nuestra debida de bandera. En esta ocasión contamos con la participación de destacadas empresarias y especialistas en el sector, quienes compartirán con nosotros su experiencia de desarrollo e innovación en este apasionante mundo. Personalmente me es grato proseguir con la colaboración con la señora Natalia Manso. Es una vez grato, es un honor seguir con esta colaboración, como decía. Y en esta serie de eventos que se iniciaron con mi antecesora, con la señora Silvia Alfaro, poco más de un año. Y quisiera resaltar también el importante y decisivo aporte de la mujer al desarrollo social y económico de nuestro país. Por lo cual, esta colaboración público-privada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Office resulta muy beneficioso para destacar el aporte de la mujer peruana a nuestra sociedad. Debo resaltar que esta colaboración se basa fundamentalmente en nuestro compromiso institucional para promover la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha adoptado a través del Plan de Actividades para la Reducción de Brechas de Género en el Ministerio. Plan que comprende los años 2018-2019 y que da cumplimiento a la Ley de Igualdad y Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Este tema continuará siendo una prioridad para nuestra institución al haber sido incorporado junto a otros nuevos lineamientos del Plan Estratégico Institucional. Y quisiera también agradecer a las organizadoras, a las invitadas por venir a compartir con nosotros sus experiencias como emprendedoras y como promotoras del sector que hoy nos ocupa. Permítanme, además, detenerme especialmente en uno de ellos, el Pisco. Decir Pisco, qué duda hay, es decir P.U. Este destilado ha cobrado relevancia como elemento fundamental en nuestra liderazgo nacional. Como todos conocen, el Perú protege la denominación del origen del Pisco, el cual es titular exclusivo y excluyente, y lo hace a través de la Dirección General de Asuntos Económicos de la Cancillería. Finalmente, quisiera expresarles mi convicción de que, al igual que en previas ocasiones, el intercambio de ideas y opiniones que pueda generarse en esta ocasión, en el día de hoy, será propicio para crear sinergias que promuevan el crecimiento del sector y de la economía nacional. No quisiera extender nada más, porque todos estamos anhelantes de escuchar a nuestras expositoras. Y en ese sentido, los dejo con las palabras a cargo de la señora Isabela Falco, responsable del lanzamiento de la marca Perú, a quien conozco desde hace algún tiempo por su trabajo. Aunque parezca mentira, recién la conozco hoy en persona, pero he tenido, a través de las misiones que he tenido en el exterior, he tenido la oportunidad de partir, conocer su trabajo, estupendo por cierto, y todos sabemos el éxito que ha tenido la marca Perú, que recientemente acaba de ganar algún premio en Londres, en Gran Bretaña, leía por ese poco. En fin, no me extiendo más y dejo con ustedes a la señora Isabela Falco. Muchas gracias. Buenas noches. ¿De qué color es el Perú? ¿Cuáles son los colores del Perú? Los peruanos todos contestamos inmediatamente rojo y blanco. Pero se hizo un estudio de mercado en siete capitales del mundo y se le preguntó esto a japoneses, españoles, brasileros, norteamericanos, y todos contestaron, todos contestaron, azul y verde. Entonces, mi interpretación de esa respuesta de los extranjeros con respecto al Perú es que ellos han conocido el Perú a través del afiche de Machu Picchu. ¿Qué es el afiche de Machu Picchu? En todos los consulados, en todas las agencias de viajes, cuando hay algo del Perú hay el afiche de Machu Picchu, que es el Huayna Picchu verde recortado contra el cielo azul. Entonces, el Perú es azul y verde. Y claro, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque justamente eso nos hace reflexionar que en la promoción del Perú y lo peruano del extranjero, no se trata de mirarnos el ombligo y pensar que los extranjeros saben de nuestro país lo que nosotros sabemos. Entonces, ese es el gran reto cuando se trata de dar a conocer qué puede ofrecerle el Perú al mundo. Y nosotros vivimos el reto de tratar de posicionar a la marca Perú y en este momento tenemos una competencia global. Cuando uno piensa en los mercados, incluyen los mercados de todos los países del mundo. Cuando estamos pensando en turismo, los turistas se despiertan todos los días en cualquier ciudad del mundo, deciden hacer un viaje y ahora es igual de fácil ir a Bali que ir a Tailandia, que ir a Sudáfrica, que ir a París o que ir a Nueva York. O a Bolivia o a La Paz o qué sé yo. Entonces, todos los destinos compiten por los mismos turistas. Ese señor alemán que hoy día se despierta y dice, ¿a dónde nos vamos de viaje? Ese es el mercado nuestro, pero es el mercado también de todos los demás países que están tratando de atraer turistas. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de los demás países? ¿Cuál es nuestra oferta singular? Nuestra oferta singular en el plano del turismo comienza por nuestros íconos, nuestros íconos, los lugares emblemáticos del país. Y el más emblemático, por supuesto, es Machu Picchu, el que ha mencionado. En realidad, a nosotros nos hizo mucho favor el concurso de New Seven Wonders, las nuevas siete maravillas del mundo, que organizó un suizo por iniciativa propia, armó una especie de institución, hizo un concurso mundial y lanzó, ¿cuáles son las nuevas siete maravillas? Y gracias a que los peruanos somos muy buenos votando, que somos muy buenos votando, pero la otra cosa es que no nos quedamos. Y eso es el inquieto. En lo que es orgullo peruano, en lo que tiene que ver con el orgullo peruano, sí, la gente se convocó a todo el mundo a decir, voten para que Machu Picchu sea una de las siete maravillas del mundo, y Machu Picchu ganó, porque además es definitivamente. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Desde el 2007, más o menos, está ese reconocimiento. Y se ha convertido en uno de los lugares que aparece en lo que llaman los americanos, el packet list, la lista de lugares que uno tiene que conocer antes de morir. Y cuando en Londres han hecho, en los periódicos, también una encuesta de cuáles son los tres lugares, salen las pirámides de Egipto y Machu Picchu, como los dos primeros lugares que los ingleses quieren conocer antes de morir. Entonces, sí, ayuda mucho tener algo emblemático como Machu Picchu para atraer al turismo. Entonces, perfecto, el campo del turismo, pero ¿qué hay con el resto? Tenemos que pensar cuáles son nuestros productos, aquellos productos peruanos que nos pueden... ¡Oh, la veré! Sabía de ser apitomán. ¿Cuáles son esos productos que nos pueden distinguir frente al mundo? Y definitivamente, el primero es la alpaca, alpaca y vicuña, van de la mano con la moda, tenemos grandes diseñadores de moda, y si no tuviéramos nuestras fibras exclusivas, nuestros diseñadores serían iguales que los de cualquier otro país, pero los diseñadores peruanos tienen una ventaja, tienen estas fibras únicas, alpaca y vicuña, sobre todo alpaca, porque la vicuña es carísima, pero también, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacernos un lugar en el mundo ofreciendo nuestra moda, ofreciendo nuestra moda de la mano de nuestras fibras tan especiales. Y luego en el campo de los alimentos viene la quinoa, yo he estado por varias partes del mundo en ferias de alimentos, y siempre digo, la quinoa es la madre de todos los superfoods, y la gente en Hong Kong, en Berlín, en donde sea, todos aceptan y veneran a la madre quinoa, porque definitivamente superfood, igual número uno, la quinoa, y después vienen los demás superfoods. Entonces, se construyó una campana de superfoods Perú, los superalimentos del Perú, para decir, primero está la quinoa, que viene de nuestra meseta del Collao, y ahí es la mejor quinoa del mundo, pero después en el Perú, en todo el amplio territorio peruano, hay muchos productos maravillosos que también entran en la categoría de los superfoods, y nosotros nos convertimos en exportadores de estos productos al mundo, por ejemplo, la palta peruana. La palta, y tantos otros de nuestros productos, ahora estamos compitiendo con México, que es el número uno exportador de palta en el mundo, nosotros ya somos el segundo, y dentro de esa categoría de superalimentos, hay muchos en los que el Perú ya compite con los demás países, y en algunos casos, es el primer exportador. Entonces, buscar qué nos hacen únicos, qué nos hacen emblemáticos, después de nuestros alimentos, lógicamente, esa es una de las grandes explicaciones de por qué la gastronomía peruana es tan valorada. Tenemos una maravilla de insumos, y nuestros insumos de costa, sierra y selva, hacen, y la frescura de los mismos, hacen que nuestra gastronomía sea tan especial. No son solo las recetas y solo el talento de nuestros cocineros, y las técnicas de cocción de los alimentos, sino la frescura y la variedad de los insumos que hace nuestra cocina. Así es que, dice Gastón Acurio que se abren como tres restaurantes peruanos en el mundo casi al día. Ya son miles los restaurantes peruanos que se están abriendo por todo el planeta, y es verdad que cada restaurante peruano es como una pequeña embajada del Perú, ¿no? Sí, porque aparte de la embajada y el consulado y tantos lugares que no los tienen, porque no se puede tener una embajada en cada ciudad del mundo, en cambio, sí puede haber un restaurante peruano, y en ese restaurante peruano la gente llega y conoce del Perú, y no solamente conoce de nuestra comida, sino también de nuestra bebida emblemática, y aquí llego finalmente al pisco. ¿Por qué? Porque en los restaurantes peruanos uno dice, bueno, ¿cuáles son los platos emblemáticos tales y cuál es la bebida emblemática? El pisco, el pisco que es nuestra bebida de bandera, que es la única bebida que es oficialmente peruana y que se puede convidar en todos los eventos formales y oficiales del Perú, ¿no? En la promoción del pisco trabajan activamente muchas mujeres, y cuando me ha tocado viajar me he encontrado por ejemplo en Europa hay una promotora muy fuerte que es Paola Pizano, Paola ha trabajado con varias marcas del pisco y ahora está con una, pero definitivamente he abierto mercado en España, en Francia, en Italia, en Portugal, ha sido un éxito. En Estados Unidos tenemos por ejemplo a Melanie Asher, esta peruana tiene su marca Machu Pisco y también está basada en Washington D.C. y el Machu Pisco es un éxito que va entrando en todos los bares y la mujer abriéndole campo a estas marcas de pisco. Entonces veo a las mujeres muy activas promocionando las marcas de pisco en las grandes ciudades del mundo. ¿Y qué está haciendo el Perú formalmente para promocionar el pisco? Una campaña que se llama Pisco Spirit of Perú porque Spirit es el espíritu del Perú pero a la vez es la bebida espirituosa del Perú y como tiene esa doble excepción funciona muy bien porque da una explicación más allá del original eslogan que decía Pisco es Perú que queda un poco difícil de entender si no conocías ni el pisco ni el Perú ¿no? En cambio cuando ya das un poquito más de información y dices Pisco es the Spirit of Perú ya aquí por lo menos estamos diciendo algo acerca del espíritu del país y de la bebida espirituosa que del país se siente tan orgullosa. Así es que ahora vamos a escuchar a nuestras panelistas para que nos cuenten un poquito más sobre nuestra bebida de bandera y nuestras otras bebidas que también apreciamos. Muchísimas gracias. Solamente palabras de la señora María Julia Sáenz ella es directora legal y de asuntos corporativos de Bafus y además es directora del comité de cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias. No van a ser unas palabras tan interesantes y divertidas como nuestra historia del pisco tan querida pero sí quería compartir algunos comentarios con ustedes en relación con este espacio que realmente me parece muy interesante dado el rol que me toca desempeñar y la industria en la que trabajo tiendo a estar normalmente en eventos en los que básicamente hay compañeros varones y rara vez cuando estoy en eventos en los que hablamos de mujeres hay tantos varones a su vez así que me siento muy contenta de que eso es finalmente también un espacio en el que empezamos a conversar y a tratar temas en este caso de negocios pero en general temas que nos interesan como seres humanos todos juntos ¿no? Varias de las actividades en las que estoy en el trabajo diario que tienen que ver con trabajo de mujeres o acceso siempre están llenos de mujeres y siempre les digo a las chicas nos evangelizamos entre nosotras y básicamente lo que queremos hacer es que nuestros amigos comprendan que tenemos situaciones distintas ¿no? y cuando estoy con los chicos dicen ustedes siempre quieren más son unas pesadas estamos hasta aquí de las mujeres que tanto molestan tú estás sentada en esta mesa no me parece que tengas una diferencia importante y un gap que tengas que cubrir ¿no? entonces creo que lo primero que quería compartir es que es importante que empecemos a darnos cuenta de que tenemos en la cabeza algunas nociones preconcebidas algunos les dicen sesgos inconscientes etcétera de que tenemos diferencias y apreciaciones distintas de las cosas en la vida ¿no? pero la razón según conversaba con Natalia estos días de mi presencia aquí creo que creo que ya sé porque vi a Chibi Alfaro hace un ratito en las fotos tuve yo el honor de conocerla y ser amiga suya y sé que está haciendo una labor increíble ahora en Ginebra porque además trabajamos juntas en iniciativas para ayudarnos en el mundo en general a luchar contra el alcohol ilegal que realmente es un problema para todos nosotros nosotras que estamos en la industria del alcohol lo sabemos y más allá que tengamos diferencias en el abordaje de nuestros negocios sabemos que ese es un enemigo grande para la salud pública para los chicos para todos nuestros negocios entonces creo que esa es la primera razón por la que estoy aquí seguramente ella tuvo la generosidad de comentarles a los amigos de la cancillería que me interesa mucho promover el trabajo igualitario equitativo de apertura en el negocio cervecero creo que es importante contarles un poquito lo que pasa hoy en Bacus y lo que me gustaría que pasara en la sociedad nacional de industrias que lamentablemente todavía no pasa en Bacus tenemos un avance grande en términos de acceso de mujeres pasa lo mismo que pasa en cualquier industria o cualquier espacio donde claramente la base y el medio de nuestro grupo de trabajo está lleno de chicas básicamente podría decirles que la población se refleja la mitad a veces más de la mitad son mujeres pero realmente cuando empezamos a tener roles de mayor responsabilidad eso se achica y se achica por diversas razones yo diría que en la industria cervecera en el trabajo nuestro también hemos tenido problemas de entender la velocidad o el interés que las mujeres que tenemos deseos de ser además de profesionales o madres o esposas o espíritus libres como yo y cuesta un poco en el tiempo haber identificado quizás velocidades o actividades diferenciadoras que nos permitan continuar caminando en el camino del desarrollo pero si creo que eso lo hemos logrado entender y en este año que cumplimos 140 años creo que podemos presentar cifras muy interesantes en esta compañía que es un referente nacional en varios sentidos creo que es interesante que ustedes sepan que por primera vez en la historia de Bacchus fue en el año que cumplimos 137 años tuvimos una mujer en el directorio históricamente no había habido nunca una mujer allí la primera mujer del directorio que fue Toti Graham que continúa todavía trabajando conmigo y que me ayuda muchísimo en este trabajo corporativo y también hace dos años o sea en el año 138 por primera vez en la historia de Bacchus la primera línea de la compañía tiene dos mujeres entonces podemos decir que el 30% del equipo ejecutivo Bacchus son mujeres somos dos de un equipo de ocho pero que tenemos una responsabilidad súper importante creo de enseñarles a las cerveceras que obviamente es una compañía bastante masculina pero que está haciendo una transformación muy interesante lo tercero que me gustaría contarles es que también creemos dentro de la compañía que las marcas tienen que cambiar o empiezan a cambiar y hacer un abordaje distinto somos conscientes que históricamente y hemos estado de hecho mirando hoy un poco la evolución de la publicidad de las marcas y estamos viendo cómo desde el año 80 desde los 80 hasta hoy hemos podido evolucionar desde un espacio en el que básicamente tratamos a la mujer como un objeto de deseo en una publicidad espantosa respecto de lo bien que luce uno con poca ropa y agresivamente mostrando a la mujer como un objeto hemos pasado a mostrar quizás un poco más de presencia masculina básicamente masculina cuando más del 40% de las mujeres son cerveceras es una información pública que creo que compartimos después hemos pasado a creer que a las mujeres nos gustan los líquidos dulces un poquito suaves rosaditos amarillos y hemos tenido historias sumamente vergonzosas de cervezas para mujeres espantosas y que creo que el trabajo de los amigos artesanales ayudo un montón a mostrarle al mundo que nosotras somos cerveceras a mi me encanta la cerveza cuando a mi me dicen dulce o salado yo soy salado cuando me dicen agrio o amargo yo soy amargo a mi me encanta ese sabor pero es un estereotipo del que hemos ido saliendo y hoy por ejemplo si ustedes ven la publicidad que hace Pilsen que es una de nuestras marcas más queridas icónica que ha pasado de hablar de la cerveza de las patas a hablar de amistad sin diferencias y creo que si me enorgullece que podamos haber presentado por ejemplo este año por primera vez el día de la mujer 8 de marzo una publicidad expresa respecto al reconocimiento de que la cerveza es para cualquiera es para los amigos no es de hombres ni de mujeres y haber hecho recientemente el mes pasado este espacio de amistad sin diferencias en el que hemos podido el día del orgullo decirle al mundo que los amigos son amigos porque quieren ser amigos no sé si alguna vez en este tiempo ustedes pudieron ver la publicidad a los chicos que les gusta la pizza con piña y es un espacio en el que básicamente los amigos conversan y hay un momento tenso en el cual uno de ellos dice tengo algo que confesar están todos tensos y claramente expresando un poco el cliché cuando una persona confiesa su orientación sexual y él dice me gusta la pizza con piña entonces quedan pero desde cuando te gusta y cuando fuimos al campamento y dormimos juntos me gustaba la pizza con piña pero por qué me miras diferente qué tiene que ver mi gusto por la piña con mi forma de ser la verdad nada amigos sin diferencias es un poco lo que estamos experimentando en la compañía y que queremos hacer más valientemente sentimos todavía que estamos empezando a entrar quizás por por el tiempo por la historia por la trascendencia que pueda tener la compañía también quizás porque somos algunas mujeres todavía en la primera línea que estamos empujando y que nos quejamos y impedimos además que algunas en algunas ocasiones se les ocurra a nuestros amigos hacer el impulso de beta por ejemplo con anfitriones yo me peleo y hemos hecho unos cambios interesantes básicamente para trabajar con las personas sentimos que hay una persona que puede aportar valor en un espacio comercial por un impulso y no porque sea un adorno las personas no somos adorno pues hagámoslo mixto entonces tenemos parejas de chicos que nos ayudan en la presentación en la marca en el evento y hemos trabajado también para cambiar el atuendo y creo que desde la perspectiva de hacer que las personas nos pongamos en el lugar de nosotros al principio era no cómo vas a cambiar el uniforme de las anfitrionas lindas de corona o de badweiser que es una cerveza y la pregunta mía era bueno ¿pondrías a tu esposa vestida así? ¿a tu hija? ¿a tu hermana? ¿la meterías en un bar en el medio de la selva donde probablemente no le puedes ofrecer seguridad para que después se vaya sola a su casa? ¿lo harías? eso es un espacio de violencia ese tipo de abordajes que son lo que estamos haciendo en Bacus es lo que creo que está empezando a calar también en la mente de las personas sobre todo las que estamos en el middle age porque los chicos los veintipoconoñeros que están en Bacus no tienen ese problema yo del trabajo que tengo con los equipos que manejo que son bastante chicos pero muy jóvenes los chicos y las chicas son realmente bien horizontales no se cuestionan las cosas que nosotros nos cuestionamos ni entienden como nosotras yo que ya estoy cerca de los 50 hemos tenido que pasar por espacios muy difíciles para lograr nuestros objetivos personales entonces creo que por ahí en el lado de la industria además también acompañando el hecho de que la cerveza es celebración es felicidad y nosotros nos sentimos como digamos pioneros en este espacio queremos que se note queremos dar un gran salto en el negocio cervecero de la celebración y de la igualdad de la amistad sin diferencias finalmente y el último tema que si quería contar que decía que no está como yo quisiera con la experiencia del comité cervecero la verdad es que la sociedad nacional y industrias es bien masculina bien bien masculina uno va a sus directorios no hay ni una sola mujer y ni siquiera por decoros feo y creo que este espacio y los espacios gremiales necesitan una renovación básicamente de apertura de reconocimiento de que nosotras somos profesionales de negocios bien importantes y no nos han regalado lo que tenemos y que hacemos entonces no tiene por qué estar identificado porque eres hombre o eres mujer o el hijo o la sobrina o el tío es básicamente un tema profesional y creo que eso no se refleja todavía en este espacio industrial todavía es muy masculino pero creo que en este tiempo si ha sido muy divertido ser la voz extraña porque además yo soy bien irreverente yo creo que si no hubiera sido así no hubiera llegado donde estoy en Bacus porque Bacus es una compañía bien macho alfa tienes que ser bien tener bastante bastante carácter creo que al principio era como esta persona es una irreverente y llamaban a mi jefe ¿por qué tiene que venir ella y no vienes tú? porque el líder de este tema es ella entonces si no quieres hablar con Bacus porque está ella no vas a hablar con Bacus entonces esa situación ha hecho que me toleraran un rato y ahora ya me quieran un poco porque lo que pasa es que creo que hay que decir las cosas como son como las creemos con mucho respeto pero por mucha claridad hay gente que no te va a escuchar hay personas que te van a cerrar digamos la posibilidad de avanzar pero hay muchas otras que están esperando que alguien diga eso para generar este espacio y se genera una dinámica bien positiva entonces creo que es básicamente estar presente hablar y estamos en este momento que es una tercera etapa que me parece muy interesante de poder impulsar a la cerveza como la bebida más querida por los peruanos yo adoro el pisco me gusta mucho soy también peruana pero creo que la cerveza es una bebida muy popular muy querida muy presente de hecho elaborada por mujeres en su historia milenaria y que no puede estar separada por tamaño ahora me he planteado la idea en este comité que se llama de industriales y yo sé que a mis amigos artesanales no les gusta y se molestan pero creo que tenemos que buscar un espacio de convergencia y hablar de la cerveza como una bebida de la felicidad como un espacio de moderación como una bebida saludable todo lo que ella contiene todo lo que ella contiene es natural incluso la industrial porque eso es un mito de que pongamos cosas que no son naturales no es verdad es absolutamente natural simplemente es un proceso más estable nada más así que mi mensaje para ustedes es en realidad súper feliz de este espacio muy agradecida de la oportunidad de poderlos conocer y darles el mensaje de parte de Bacus que en verdad estamos buscando trabajar para que las mujeres crezcan al nivel que quieran y tengan las oportunidades que pueden seguir así que vamos a escuchar a nuestras amigas exitosas en este espacio comercial muchas gracias aplausos aplausos Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, embajador Chavarri, bienvenido. Gracias a todo el equipo de la Cancillería por seguir transitando este camino juntos. Isabela, gracias. Gusto verte otra vez. Quisiera darles la bienvenida a todos a este espacio de intercambio, de generación de oportunidades, un espacio amical, un espacio de confianza donde nos juntamos para generar sinergias y para además mostrar al Perú como un país de oportunidades. En estos momentos estamos retransmitiendo este evento por streaming y estamos conectados con todas las embajadas de Perú en el extranjero. No sé si la embajadora Alfaro tenga una noche de insomnio y nos esté incluso siguiendo. Si ese es el caso, desde Ginebra la saludamos. Y lo que queremos es abrir este espacio al mundo para ver que la mujer, más allá de todo lo que constantemente hay que enfatizar y que es necesario sobre brechas, sobre violencia y sobre muchas dificultades que todavía tenemos para acceder a las mismas oportunidades. También estamos trabajando para contribuir a la economía peruana. Creamos puestos de trabajo, pagamos impuestos, movemos a la economía. Las 60, 70% de las bodegueras de Bacu son señoras que están todos los días trabajando para poner los productos en el mercado. Y queremos cambiar el tono de víctimas a también promotoras de cambio. Y por eso es tan importante para nosotras que ustedes, señores, estén acá junto con nosotras hombro a hombro para poder hacer de esto algo posible, algo conjunto y que no nos enfrente sino que nos haga trabajar en equipo. Y quiero contarles una, ya que hemos hablado de pisco, voy a pasar al otro líquido elemento que nos conecta con la tierra, con la pachamama, ¿no? Y que a través de las raíces centenarias de los viñedos nos recuerda eso de que nos conectemos otra vez con la tierra, algo que el ser humano parece que está perdiendo. Y hay muchas leyes sobre de dónde viene el vino. Una de ellas cuenta que entre el año 4000 y 3000 a.C. un monarca persa ordenó recoger las uvas del viñedo real y almacenarlas en el depósito del palacio. En este lugar las uvas empezarían a fermentarse de manera natural y al expulsar el carbono sobrante, el sótano quedó invadido por un extraño aroma. Como no había espacio suficiente para que escapara, quedó concentrado allí. Entonces la gente comenzó a rumorear que se trataba de toneles de veneno. Un día la cortesana favorita del rey, a consecuencia de sus celos por otra mujer, decidió suicidarse y al creer que dichos toneles contenían veneno, lo ingirió para poner fin a su vida. Cuando la noticia llevó a idos del rey, bajó al sótano y descubrió que la muchacha no estaba muerta, sino que bailaba felizmente por allí. De esta forma accidental y no por invención humana, descubrirían que la bebida, lejos de ser un veneno, era tan deliciosa para el paladar como para el alma. Y el rey llamó a esta bebida el remedio del rey. Y de estos remedios sabe mucho Soledad. Quisiera leerles una pequeña reseña sobre ella, si bien todos la conocen por sus publicaciones, pero son 17 años dedicados, ¿verdad? Soledad ha sido miembro de la Comisión Nacional del Pisco, miembro fundador de APEGA, Sociedad Peruana de Gastronomía y de la Asociación Peruana de Mujeres Catadoras, exdirectora del Instituto del Pisco y Vino de la Universidad San Martín de Porres. Productora de contenidos de los documentales Historia, Cerveza, la cerveza en el Perú y el arte del whisky escocés. Soledad además escribe sobre gastronomía, vino, piscos, bebidas, restaurantes, en la revista Somos, en el diario El Comercio, donde tiene un blog destilando pisco. Es columnista de la sección maridaje de la revista Sommelier y de pisco de la revista Almenda Etnios. Cofundadora de Leyera, iniciativa que nació para crear un compendio de chefs, cocineras y mujeres peruanas que trabajan alrededor de la gastronomía. ¿Cuándo duermes, Soledad? Quisiera que nos contaras qué ha sido ser mujer en el mundo del vino, de las bebidas, de la cata, hace esos 17 años. Bueno, se me ocurrió la locura de pensar que por qué no teníamos un programa de vinos en la televisión peruana. Y por supuesto me miraron como si estuviera demente. Se necesita un poquito de locura, ¿no? De creer en lo que uno quiere hacer. Y así nació Entre Tintos y Blancos, en Canal N, yo en la producción general y Cristina en la conducción. Y luego de dos años y medio, Plus TV, en esa época Antena 3, nos dice, te viene con nosotros. Y nos fuimos para allá, cambiando el nombre a Divino Vino. Y posteriormente, bueno, pasamos a la señal abierta que nos demostró que no es fácil para programas tan especializados o tan específicos. Y fue un gran cambio. En esa época, el promedio de consumo per cápita de vino era de una copa, por no mencionar 150 mililitros. Y bueno, el acceso a los restaurantes se daba, pero no era tan fuerte. Cuando el programa empezó, estuvo estructurado de una manera entre divertida, obviamente, pero muy educativa, muy enfocada a la educación. Y terminábamos con un bloque de maridaje, donde íbamos a un restaurante y hacíamos la armonía entre un plato y un vino. Bueno, las primeras veces, nos sentíamos muy contentas, muy seguras en ello, pero empezaron a llegar invitaciones de los restaurantes, vengan a Quilmaracá, vengan a Guilmaracá, pero por favor avísennos porque ya no ha habido problemas en los otros restaurantes, porque termina, bueno, el programa se estrenaba los sábados en la noche y la gente salía de sus casas y decía, eso que ha salido en el programa, eso quiero. No se acordaban del vino, no se acordaban del plato, pero querían probar esa comida con ese vino. Y claro, el restaurante se encontraba en situaciones a veces complejas de poder atender esto porque quebraba esto en ese momento, ¿no? Pero fue un interesante poder, creo que cambió. Y de ahí salte a Somos a escribir, a escribir sobre, especialmente sobre bebidas y claro, había críticas de cómo yo promovía el consumo del alcohol, ¿no? Bueno, mis textos son más en términos educativos y de aportar, abrirnos a una cultura del buen beber con responsabilidad, ¿no? Y luego, claro, se inauguró también la página de crítica gastronómica que hoy tiene Paola Emilio. Y así fue cambiando en una vida intensa. Y hace, que no les quiero volver tampoco con todo esto, pero hace tres años empecé una campaña para promover, y por eso me puse esta copita acá, los vino rosados. No me gusta el color rosado. Nunca me vestí de rosado. Siempre le vestí de negro, morado, porque decían que si las niñas se vestían de morado, no se casaban, no me vestían de morado. Entonces, el rosado nunca es mi ropa. Sin embargo, en este mundo del vino, que tiene a veces posiciones tan elitistas que a mí, personalmente, no me gustan, porque alguna vez un gran nuevo español me dijo, el vino es un producto del campo, es un producto del agro, y no tiene por qué ser más que un pan en la mesa. Y hay que tener vino o precios que se accedan en todos los estados sociales. No le faltó razón. Y en esta mirada, en esta mirada al mundo del vino, los rosaditos eran los patitos feos del mundo del vino. Eran, como no son ni blancos ni tintos, ni, no, no, no son. Y dije, pero qué cosa tan injusta. A ver, vamos a probar rosados. Y me doy cuenta que son una maravilla. Son, a ver, tienen de todo. Tienen la frescura del blanco, tienen esa seducción también del tinto. Son muy comodines para hacer acompañamientos en la comida. Con nuestra comida criolla más fabulosa. Porque a veces los blancos no dan o los tintos son demasiado. Y el rosado está ahí. Y yo digo, llevar el color. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Y que la gente, sobre todo los varones, no se sientan intimidados en probar vino rosado. Y es lo que coincido totalmente con lo que han estado diciendo, ¿no? Estos estigmas de que solamente el rosado para las niñas y el celeste para los varones ya fue. Y una gran demostración lo dan los millennials. Los millennials no tienen ningún problema. Y son los que han hecho que la categoría de vinos rosados en el mundo hoy sea la categoría que tiene más crecimiento. Y es fabuloso. Porque además tiene muchas virtudes. Entre ellas, por ejemplo, que son de graduación alcohólica menor. Hay excepciones, por supuesto. Pero tienen una graduación menor. El abanico de tonos, si es el más clarito, el agua de rosa hasta el color frambuesa. Me gusta mucho lo que está haciendo Francis, un vino rosado de Provenza con ese color tan claro. Pero la categoría está en evolución. Por lo tanto, no quiero, para mí, personalmente, no me gusta que se encierre solamente ese este tono de rosado. No. Es como decir, solamente ese estilo de cerveza. No. O solamente un piso. No. Tenemos ocho variedades, tres categorías. Y tenemos un abanico enorme de cerveza para disfrutar. Entonces, eso. Estamos en el Perú. Como les comentaba, hace tres años empecé con esta campaña que se llama La Ola Rosa, que los invito a seguir con el hashtag La Ola Rosa. Y han crecido las importaciones, tanto en el 2018 como en el 2019, en 30%. Y los varones que tienen temor, vean en el hashtag Brocé, que son los brothers que toman rosé. Como pongo en los comentarios siempre, hombres que toman rosé y la hombría les queda tal cual. Así es que, no tengan miedo. No tengan miedo. Bueno, y lo último que quería comentarles para pasar con Ceci, es que por favor sigan la Plataforma La Higuera, que como decía Nati, es un espacio que hicimos hace poco más de un año, con cinco compañeras que escribimos de gastronomía. Cateri Contreras, Paola Emilio, Marina Cornejo, Jimena Gómez y yo. Y ahí escribimos sobre las mujeres que están en la gastronomía, tanto sólida como líquida. Porque eso quisiera también reivindicar. Las bebidas nobles, las aguas, el café, son gastronomía líquida. La gastronomía no está completa si no hay una bebida en la mesa. Y eso es el vino, el pisco, la cerveza, las aguas minerales, las aguas de manantial. Entonces, por favor, les pido que nos acompañen en nuestras redes, tanto en Facebook, Twitter y Instagram, como La Higuera o Plataforma La Higuera. Gracias. Ella nos acompaña esta noche para contarnos historias de generaciones. Pero antes quiero comentarles un poquito sobre su vida. Ella incursionó en el mundo empresarial a los 26 años, al principio ayudando a su madre con el tema del pisco, para luego atreverse a crear el restaurante La Hoya de Juanita. Suena ya delicioso el nombre. Actualmente a cargo de un nuevo proyecto empresarial llamado Altavista. Es técnico en computación informática por Cibertec y estudia administración de empresas en IFAE. Fue convocada para estudiar en el programa de administración de Naciones Unidas, Mujeres liderando el futuro. Y es una de las más activistas damas del pisco, de las que ella nos va a hablar. Porque además, no sé si se conoce, que están por todo el mundo. Bueno, bienvenida. Bueno, de la... ...distinguido público, mujeres líderes y empleadoras. Vengo a la representación de la empresa Agencias Tres Generaciones, productora de los religiosos picos tres generaciones. He venido a hablar sobre el mundo del pisco y el maravilloso trabajo que aportamos las mujeres en esta industria vitivínica. Su desarrollo a través de la historia, los sentimientos y maneras en que se pueden ser sostenibles en mi industria, poniendo en práctica los conocimientos, experiencias y sobre todo la misión de mantener un producto que tantos reconocimientos internacionales le ha dado al Perú. Porque esa misión de abrir puertas, traspasar fronteras, ofrecer un producto de alta calidad, ya lo tenemos, que es el pisco. Y la idea es que no salir al mundo y que no tengan nada que enviar a otros productos en su categoría. Como empresa que ya tiene un legado familiar en el ámbito vitivinícola, gracias a que a nuestros antepasados nos pudieron invulcar en el amor a la tierra, a las uvas, a la manera apasionada y apreciada de preparar este espirituoso, hemos logrado un crecimiento sostenido y un posicionamiento en esta industria tan competitiva en el mercado nacional. Cuando hablo de mi empresa, no puedo dejar de hablar de mi madre, en el ámbito del pisco. Título que le han dado a sus amigos productores e ilustrados conocedores que le dan mérito a su trabajo, al trabajo de desarrollo con mucho amor y con gran orgullo. A la mujer que comparte sus conocimientos, a la madre, a la esposa y a la amiga. Juanita ha cumplido y cumple muchos roles. Lo que hace, lo hace bien. Es su ser de un empleado. Al referirnos a doña Juanita Martínez de González, pone en alto su noble trabajo. Pasión que le brota desde joven, a la gran maestra que comparte sus conocimientos, a la esposa, a la amiga, a la compañera que le sabe dar valor al trabajo y a la familia. Sobre todo una mujer muy visionaria, con mucho templo, que se supo sobreponer a la época machista que le tocó vivir por los años 60. Una época en que la mujer realmente no podía desempeñar roles protagónicos. Y ella contempla y se sobrepuso. Por decir, antes los hombres no permitían, en esa época que Chiché era, el pisco solo es para machos. Imagínense, ella debe de ser. Entonces, Panita, ella decía, no. Ella se sentía una mujer preparada, una mujer recibida, y con ganas de ir a involucrarse en ese mundo que tanto le fascinaba. Entonces, se entendía por ser el pisco para machos, que las mujeres no podían cumplir roles, como conducir, por decir, la cuadrilla de ventiladores, que son las personas que cortan las uvas, intervenir en el proceso de pisado de las uvas, estar presentes en la instalación para poder separar cabeza, cuerpo y cola. No obstante, ante ello, Juanita se supo sobreponer y se ganó un nombre al respeto de los viejos bodegueros. Además de tenerlos a día, de hacer pisco con menores grados, pisco más delicados, bajo el lema, el pisco no es solo para machos, también para mujeres. El conocimiento y experiencia que mi madre ha adquirido a través de los años ya ha sido transmitida a la generación de las hijas, de los hijos de los cuales soy integrante. Ahora nuestra misión es transmitir los mismos conocimientos, es experiencia. Toda esa riqueza que aprendimos nosotros transmitirse a sus nietos, los valores de sorpresa, el amor, lo que nos enseñaron, el amor a la tierra, a lo nuestro, es transmitirse a sus nietos, que nos crea muchas expectativas, porque están ya involucrados en este mundo y empiezan a seguir manteniendo el legado familiar. ¿Cuál seguirá siendo el pilar de piscos tres generaciones? La calidad de cada una de sus secciones realizadas. Para ahí hemos basado nuestro desarrollo en cuatro pilares. Uno, mantener la calidad de nuestros piscos, vinos y cremas de fruta con pisco, siguiendo las buenas prácticas que nos enseñaron nuestros predecesores, utilizando uvas 100% pisceras, y mantener una producción escenarizada para obtener un producto homogéneo. Dos, incrementar las áreas de cultivo de uvas pisceras, dado que es la materia prima principal para elaborar ese exquisito espirituoso. Además, nosotros como empresa, de tener seis hectáreas de miedos cultivados, ahora tenemos 20, las cuales cuidamos minuciosamente, porque cuando hay buena uva, se obtiene un buen pisco, si no nos le da. Plata de procesos bien implementada. Actualmente contamos con la certificación Hazard, la cual es otorgada para la inoculidad y control de los procesos para la no contaminación de los productos. Entonces, estamos en la vanguardia, chicos. En una bodega pequeña y familiar. Además de la implementación de maquinaria y tecnología necesarias para que nuestros colaboradores realicen un trabajo eficiente. Cuarto, darnos a conocer. Actualmente vivimos en una era de la información, por lo cual es vital para nosotros aprovechar esta época donde el mundo está conectado y las personas tienen acceso a su contenido. Por tal motivo, nuestros esfuerzos están orientados y vinculados al desarrollo de acciones en marketing, tanto presencial como digital. En ver dichas acciones se encuentra la presencia de la marca en las principales redes sociales, activaciones de eventos privados, corporativos y promocionados por el Estado. Mi generación, la de los hijos, vemos con gran optimismo y potencial el sector de la industria, turismo y las deportaciones. En el sector industria queremos desarrollar nuevos productos que le den versatilidad al consumo del pisco y sus derivados. Como ejemplo, ponemos a las cremas de pisco, a los macerados de pisco, que son productos jóvenes, con gran éxito, pero además, creamos productos como jabones, cremas para el cuerpo y aceites naturales para la piel. Sí, porque de la uva no solamente se unen, señores, pisco, unen nuestros productos. Y además, aquí teniendo en cuenta ya las nuevas generaciones que las bodegas descansan ocho meses para esperar la nueva cosecha y procesar los piscos. O sea, en ámbito de esta visión, creemos oportuno desarrollar estas industrias que poco a poco se irán desarrollando. En lo que respecta al turismo, nuestro bodegue es altamente concurrido y visitado por muchos turistas nacionales y extranjeros diariamente. Es increíble, es una bendición de Dios. ¿Qué hace que vaya tanta gente que nos visita? Que creemos negocios alternos, como restaurantes, próximamente un hotel, preparar dulces en la región y venderlos, hacer centros recreativos, entre otros. Como dato curioso, porque vengo a hacer un poco de capilla a la olla de Juanita, hace 25 años tuve el deseo de crecer personalmente, pero a la vez, dame un reconocimiento a mi madre en mi vida. Es así como nace la olla de Juanita, catalogado como los mejores restaurantes de la región Ica. Y paso obligado, cuando vayan a Ica, no dejen de ir a la olla de Juanita. Miren, todos esos negocios hacen que uno, hemos hecho una alianza también con nuestra misma empresa, que es de nuestras tres generaciones. Entonces, ¿qué hacemos? La gente llega, se les hace un guiado, por la bodega, almorza en el restaurante, se les hace una cata, y la gente quiere los productos en las dos guinas que tenemos en el fundo. La verdad que es un negocio, vean, no. En cuanto a las importaciones, actualmente nos encontramos vinculados ya con varios países, como Suiza, Holanda, Bélgica, Italia. Sinceramente, países que pagan por la calidad de productos y aprecian bastante el disco. Nosotros como marca, ¿a qué apuntamos? A la expansión de mercados internacionales, donde la gente aprecia nuestro disco, y ser impuesto a pagar por su calidad. Es por eso que nuestra siguiente acción, y es en plena negociación, la introducción del disco, que nosotros en el mercado estadounidense. Les voy a comentar ahora en este momento, sobre la asociación Las Damas de PIS, que fue fundada acá en Lima en el año 2014. Fuimos 22 socias fundadoras. Yo ocupé el cargo de vicepresidenta desde el año 2014 hasta el año 2018. Tenemos como misión difundir el disco en el mundo a través de la cultura, el arte y la gastronomía. Para ello hemos formado 16 filiales en el extranjero, donde las socias son peruanas y extranjeras, cuyo único compromiso es la difusión del disco a través de nuestra cultura. Para cumplir con este objetivo, desarrollamos seminarios, cartas, eventos de relevancia internacional. Bueno, ya que estamos acá, todos involucrados, y que todos tenemos que tomar esfuerzo, y luego las socias en el turismo en el extranjero, para que se junden este gran esfuerzo, que nos llamen, que nos llamen, y bajo el lema de que juntos, la unión hace la fuerza, les aseguro que los eventos ocurrirán, las expectativas de difusión e interés. Así que, por favor, ya que las socias nos están escuchando, llamen, llamen a las socias del programa del disco, que hay muchas filiales en sus socias. Haciendo que los de afuera verdaderamente conozcan el disco, lo prueben, se enamoren de ese espirituoso que nos llega al corazón, que les hagan recordar momentos gratos, emociones, y sobre todo, que ya sea preferido como una opción del consumo afuera. Queridas amigas, solo me queda decirles que el camino es largo, pero no dejen de soñar con las humildades. No se imaginan lo que es lograr el éxito, no se imaginan lo que es hacer próspero tu camino, en base a tu esfuerzo. Y lo más importante, a lo que están a nuestro alrededor, enseñarles la humildad. Esta andaluza salerosa, es una apasionada e incorregible cervecera. Como ella dice, el amor a la cerveza no es a primera vista, sino un amor para toda la vida. Es cofundadora y embajadora de Barranco Beer Company, cervecería artesanal y familiar en Barranco. Además, todos quedan cordialmente invitados a visitar y hacer un tour con ella. Es jueza certificada de cervezas BJCP, con participación en 18 copas y competencias de cerveza comercial, artesanal y amateur en 5 países. Miembro de Pink Boots Society. Ahora entiende. No es que sea tan exéptica. Es un botas. Ahora nos contará quién lo son. Tenemos varias Pink Boots por ahí, ¿no? Aquí vienen. Muy bien. Fondo Sur. Ahí haciendo barra. Muy bien. Ganadora de la beca cervecera Beer, Bradworth and Beyond 2018 y miembro de Mujeres Cerveceras en Latinoamérica. Ha visitado más de 150 cervecerías en Europa, América Latina y Estados Unidos y ha probado más de 2.700 cervezas diferentes. Y lo que más me encanta es que dentro del mundo de la cerveza la llaman la cervecera. Bienvenida, Sara. Antes de nada, me gustaría agradecer la oportunidad de hablar de cerveza, de hablar de cerveza artesanal y aunque si lo lleno soy peruana, mi cerveza sí lo es y trabajo con mis compañeras de Perú por hacer una mejor cerveza y por tener cerveza artesanal de calidad. Entonces, lo primero que les quiero hablar es que es para mí la cerveza artesanal. Yo siempre lo digo, me gusta la cerveza, amo la cerveza artesanal. Yo soy cervecera, soy cervezara, entonces, soy monotemática, entonces yo amo la cerveza de mi vida de preferencia en todos los tipos, en todas sus variedades. Entonces, para mí la cerveza artesanal significa una cerveza que está hecha como la cerveza que hacemos en Barranco Bielcómpano. Una cerveza que viene de una pequeña empresa y por lo tanto, por el tema de tamaños, podemos permitirnos cambiar recetas constantemente, podemos permitirnos innovar, podemos incluir ingredientes que en una fábrica más grande quizás no sería factible, no sería tan fácil. Nosotros podemos hacer eso y para la cerveza artesanal para mí también significa calidad. Por eso es muy importante, algo que mencionó la compañera, el tema de los alcoholes ideales, que cualquier tipo de cerveza artesanal pase los registros sanitarios necesarios y ofrezca ese control de calidad que el cliente va a estar pagando. Para mí eso es la cerveza artesanal. Entonces lo que me gustaría hablar, lo tengo aquí minutitas, en la página, me gustaría hablar de la innovación porque todo el mundo pues tiene una manera de ver las cosas y yo le voy a dar unos ejemplos muy claros porque mis compañeras están aquí, les voy a hablar de mis compañeras en unos minutos. Perú no es un sitio donde haya, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, que no hay mucha producción de ingredientes básicamente cerveceros. Por ejemplo, no hay plantaciones de lúpulo y el tema del desarrollo del malteo, el malteado, es algo que todavía no se está dando como tal. Por lo tanto, lo que hacemos los pequeños productores artesanales usamos la palabra terroir, que obviamente viene del mundo del vino, en el cual no se ve mucho, la verdad, solamente cerveza, pero lo que hacemos es usar y elevar la cerveza con ingredientes autóctonos. Les voy a leer una lista de cervezas que han sido hechas por compañeras o en cervecerías donde trabajan mujeres con los ingredientes. Por ejemplo, el año pasado, perdón, en el 2017, las chicas de Pinboots, Perú, de las que les voy a hablar ahora, hicimos una cerveza que tenía maíz morado, jora, quinoa y flores de Jamaica. Este año, hace tres meses, hicimos una session IPA, que es un estilo bastante refrescante con un amargor intermedio, que tenía tumbo y sandía. Nos juntamos unas 13 mujeres, nos fuimos al Valle Sagrado en una cervecería artesanal que se llama Cervecería del Valle Sagrado, nos acogieron, nos abrieron las puertas y creo que éramos 15, ¿no? Más o menos. Sí, éramos como unas 15 mujeres de todas las partes del Perú, vinieron de provincia de Arequipa, de Cusco, de Lima, nos juntamos, hicimos cerveza. Y eso es bien enriquecedor porque queremos, pues eso, enaltecer. Nuestra compañera Erika, que está ahí al fondo, ella trabaja en una compañía cervecera artesanal y ha hecho una cerveza con lúkuma. Mi compañera Farie, que creo que no llegó por acá, ella ha hecho una cerveza y ha sido partícipe con flores de Jamaica. Mi compañera Simea, que gracias por venir, yo sé que ha tenido un día duro en la planta y encima en la universidad, gracias de verdad por venir a apoyarnos. Ella ha usado un montón de ingredientes distintos como beterraga, airampo, agua y manto, arándano y maca. Entonces, sí, maca. Otra compañera que no ha venido, Pamela, también ha hecho cerveza que lleva aquí huichas, maíz morado. Otra compañera, Mónica, ha hecho una cerveza que lleva maras, cuya gloria, es una muchacha de Arequipa que siempre nos apoya, y creo que no ha podido llegar hoy, con papaya arequipeña, ella es de Arequipa, usa ingredientes de su tierra. Mea, nuestra compañera, que también está acá, ha hecho cerveza con aguaje, ha hecho cerveza con café, ha hecho cerveza con cacao. Mi compañera Luz, ha hecho con zapacho, perdón, zapallo, lo sé, perdón, 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 perdón. Mi compañera Silvia, que está al fondo también, me ha contado que ha hecho cerveza con diferentes ingredientes muy interesantes, como hierba luisa, con semillas de culantro, melón, pomelo, la lista es literalmente interminable, y yo, aunque no produzco cerveza en Barra Covier Company, como cofundadora, embajadora, y dueña de la empresa, también tengo el orgullo de decir que en mi compañía cervecera, artesanal y familiar, hacemos cerveza, por ejemplo, con ala rovina, con miel de oxapampa y con ajilimo, que es un cuento que es un tópico picante. Entonces, yo veo la cerveza artesanal como algo innovador, algo que incluye más que escudos. Me gustan mucho los comentarios que ha hecho con respecto al género en la cerveza, en los que estoy de acuerdo, porque la cerveza es para personas. Lo único que es importante es que sean mayores de edad. Eso es lo único importante. Por lo menos para nosotros, los emprendedores cerveceros, artesanales, eso es importante. Entonces, en cuanto a la innovación, nosotros, por el tema de producción, por el tema de ciertas capacidades que tenemos, podemos crear cervezas con todos estos ingredientes que les he dicho o sin esos ingredientes. Simplemente podemos usar los ingredientes básicos de la Rhein-Heiske-Bots, que es la ley de la pureza alemana de 1516, en los cuales se usan los ingredientes tradicionales de la cerveza, que obviamente son agua, malta, lúpulo y la levadura llegó como un poco más tarde porque al principio no sabían cómo de repente algo se fermentaba. Era algo mágico como lo que han contado antes de esa fermentación. O algo así también ocurre con la cerveza. Entonces, es bastante importante que tenemos la capacidad y la... No sé, queremos hacerlo. Queremos ofrecer innovación, queremos empujar barreras, y crear. También me gustaría hablar un poco del potencial y a mí una de las cosas más importantes trabajando como embajadora de mi cervecería familiar es el tema de la inclusión. Queremos representar y queremos mostrar como cerveceros artesanales que las mujeres también tomamos cerveza. O sea, es obvio y no tiene por qué ser la que sea más ligera y de color rosadito. Todo muy alineado con lo que han dicho mis compañeras realmente. ¿Quién sabe? A mí a lo mejor la cerveza que me gusta es la que tiene ají, alga robina y mixe cacao y tiene 11% de alcohol. Puede ser que esa es la que me guste, pero que no me diga nadie cuál es la cerveza que me debe gustar. Que nosotros, los clientes y las personas elijamos, porque la cerveza es para todas las personas que sean mayores de edad, como ya les he comentado. Entonces, me parece súper importante el tema a desarrollar con la gastronomía, porque realmente el maridaje obviamente no sé, hay muchos tipos de bebidas con las que se puede elaborar el maridaje con la cerveza artesanal también. Tenemos literalmente un abanico de colores, de sabores. Estamos hablando de sabores con un toque de sal. Por ejemplo, hay un estilo en Alemania que es las Goyes que lleva un toque de sal. Puedes hablar de cervezas que tengan un toque de sal, un toque de acidez, amarga, un poco dulce, con carbonatación baja, con carbonatación alta, literalmente es un abanico de posibilidades y los artesanales queremos crear, queremos innovar y queremos que las mujeres seamos parte de ello. Para ello necesitamos aliados. Entonces necesitamos que nos apoyen los hombres y las mujeres a el grupo de mujeres Pinboots Perú. Pinboots Perú, que han venido mis compañeras aquí, somos un grupo organizado aquí en Perú, con sede en Perú, pero en el mundo somos dos mil mujeres. Les hablo un poquito cómo, qué es Pinboots Perú. Pinboots Society fue fundada en Estados Unidos por una mujer que se llama Terry hace aproximadamente 12 años, cuando ella era maestra cervecera, por la necesidad de que no tenía amigas, no tenía amigas que trabajaran haciendo cerveza. Estaba sola, no había ropa de su talla, o sea, no tenía botas de su talla para poder hacer cerveza, no tenía ropa y por esa necesidad de yo estoy aquí, creó Pinboots Society que ahora se ha desarrollado por todo el mundo. Nosotros, gracias a nuestra líder que está aquí con nosotros, Megan Garrity, está ahí fuera, está sirviendo la cerveza ya, pues desde hace tres años existimos en Perú. ¿Cuáles son los requisitos para hacer Pinboots en Perú? Necesitas tener un porcentaje de tu salario que venga directamente de la profesión de la cerveza. Y cuando hablo de la cerveza estoy hablando de la cerveza en general. No solamente estoy hablando, no solamente, claro, totalmente, totalmente. Las personas que trabajan, las mujeres que trabajan profesionalmente en el mundo de la cerveza pueden ser parte de Pinboots. ¿Cómo se realiza? Un pago anual y lo que recibes a cambio de dicho pago es, o sea, de haber pagado tu cuota anual tienen la capacidad de pedir becas. La idea de Pinboots es cómo avanzar a la mujer en el mundo de la cerveza en general, tanto artesanal como industrial, cómo avanzar a la mujer a través de la educación, a través de los entrenamientos, a través de la formación de calidad. Y así es como estamos avanzando en el Perú. El primer año Megan, nuestra líder, ganó la beca de la que yo comento, que comentó Natalia, la que yo gané el año pasado. Tres años consecutivos porque Simena acaba de recibir la noticia. La semana pasada se va a estudiar con una beca pagada A, me da un poco todavía de... O sea, es verdad que me llega, me da un poco de... O sea, emocionada estoy. Se va a estudiar a mejorar su carrera profesional, aunque ella ya es una super capa. Se va a estudiar a Holanda con una beca pagada por Pinwoods. Entonces, ella cuando termine esa beca va a tener su certificado, ella va a compartir su conocimiento con las compañeras de Pinwoods y de esa manera seguimos levantando, seguimos dando visibilidad y sobre todo profesionalismo porque es lo que queremos hacer. Entonces, la verdad que tengo mucha suerte que mis compañeras estén aquí acompañándome y es importante lo que he comentado antes, el tema de los aliados. Nos gusta que a nuestras charlas, a nuestras reuniones, que vengan hombres, que vengan compañeros, que sepan que nosotras estamos, existimos, estamos presentes y nos gusta la cerveza. ¡Hello! Nos encanta la cerveza, muchas amamos la cerveza. Yo no solamente tengo la suerte de trabajar 100% profesionalmente en el mundo de la cerveza artesanal, pero es que también acto todo mi tiempo en ir a todas las cervecerías que has mencionado. Para que te dé tiempo, tienes tiempo. Sí, a veces es trabajo y a veces... Pero son las dos cosas porque yo haría eso igual y si no trabajara en cerveza. Entonces, sí, es algo bien interesante. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias y con mucha humildad y con mucha responsabilidad espero haber obtido una buena imagen de qué es la cerveza artesanal en el Perú, aunque yo no sea peruana y haberlo hecho con mucho respeto y de una manera profesional porque eso es lo que queremos ser. Queremos que se nos vea y queremos que se nos vean profesionales y que nos gusten las cervezas. Eso es todo, compañeros. Ahora les tenemos una sorpresa y en lo que empiezan a repartir una cosita, vamos a hacer una pequeña cata con Sara. Se nos ocurrió hacer una cata de cerveza porque creo que de vino y de pisco quizás muchos ya han hecho pero no tanto de cerveza. En lo que nos la reparten quisiera dar la oportunidad si alguien tiene una pregunta para alguna de las panelistas. Buenas noches. A mi favor. Buenas noches. Para la señora González en primer lugar felicitarla por su trabajo que es, como ha contado, titánico en realidad. He quedado muy sorprendido y conmovido por su historia. Y a propósito del pisco me gustaría hacerle dos preguntas. En primer lugar preguntarle su opinión acerca de las declaraciones de Sebastián Piñera en las que propuso que Perú y Chile exportaran pisco juntos. Y la segunda sobre las declaraciones que hizo también el señor William Pulina sobre que Chile estaba comprando pisco peruano a granel para exportarlo como si fuera suyo porque la norma actual se la permite ya que la norma actual no propone un límite a la cantidad de pisco que se puede exportar. Ahora me parece que han puesto el límite a un límite. Bueno, en cuanto a las frases de Sebastián Piñera yo creo que cuando uno nace nace con una identidad no con él. Y por historia todos sabemos que durante el amor de la Colombia el pisco se desarrolló aquí en Perú porque acá fueron los mejores que trajeron las libres que trajeron los amiguitos que trajeron las canarias y por eso me interrumpo acá se implementaron y tomaron las características propias que no lo van por cierto a ser los chilenos. O sea que yo creo que cuando uno nace se va a hacer una partida de crecimiento y hay que ser consciente que el pisco no se va a hacer un pedicito. Sí, adelante. O sea que se siguen hablando. Ya. En relación a que las bodegas chilenas compran pisco para llevarlo ya bueno, sinceramente yo creo que muchas bodegas hemos sido tentadas para hasta incluso vender nuestros hijos en Chile. Tres generaciones nos encapó de esa tentación. Pero la verdad yo creo que cuando uno tiene principios y cuando amas un producto y lo defiendes como se llama a veces no todo es económico. También hay que saber defender tus principios y tus ideales. Y la verdad que no aceptamos. No aceptamos ni vender para que otros lo envasen con otra marca y mucho menos vender el producto de Chile como el nombre de Aguardito de Chile de Chile. Mi mamá decía Bueno, aunque ustedes no crean ese grupo empresarial se quedó bastante sorprendido que mi madre con Hidalguía le dijo no en su cara. No se cajeran las cantidades que te ofrecían de consumo de dinero y de todo. Pero, señores, todo en la vida no es dinero. Así es. Así es. Gracias. En sus manos espero que tengan pronto una copa de una cerveza artesanal familiar. Es una cerveza muy especial para mí porque realmente es parte de mi familia. Don Mao es el nombre de esta cerveza. Es un estilo Merzen, un estilo una lager maltosa de origen alemán. No está hecha en Alemania, está hecha en Barranco en nuestra planta familiar. Entonces, lo que les quería hablar un poco de por qué esta cerveza existe. Esta cerveza existe porque en la creación de Barranco Beer Company hubo una persona muy importante que es mi abuelo político, el señor Mauricio Lefebre, que por cierto trabajó en una gran cervecería del Callao en los años 50. Entonces, el amor familiar viene de diferentes generaciones en generaciones. Esta es la tercera generación, yo de manera política por parte de mi esposo, que nos dedicamos a el mundo de la cerveza. Entonces, don Mauricio era un amante de la cerveza, tuve la oportunidad de ir un día con él, un año con él, al Oktoberfest de Munich y las cervezas que a él me gustan más son las cervezas que tienen un poco más de color. Tienen ustedes en su vaso una copa de una estilo Merzen que no es muy acorde al estilo, al libro de estilos. ¿Por qué? Porque hacemos la cerveza que queremos, porque hacemos la cerveza que nos gusta, porque no tenemos que teñirnos a normas, sino realmente crear un producto del que nos sintamos orgullosos. Eso es lo que queremos en Barranco Beer Company. Entonces, esta cerveza se llama Don Mau. Me gustaría que para hacer la cata, un poco de... ya hemos empezado, ahí se... le voy a hacer un pequeño muy pequeño resumen. El tema sensorial es algo bastante extenso. Yo que estoy entrenada como jueza cervecera y he tenido entrenamientos sensoriales para captar olores, aromas, sabores, es muy muy importante el tema de pasar un tiempo con la cerveza y conocerla a fondo. Entre comillas, desnudarla. Todas las capas con las que está hecha esta cerveza. Esto es una capa introductoria, por lo tanto, lo que me gustaría son una serie de conceptos básicos. Me gustaría que giraran la copa, por eso les traje esta copa con este espacio, para que podamos oler mejor. Esto está todo fríamente calculado. Entonces, me gustaría que giraran un poco... La velocidad es 45 revoluciones por minuto es la correcta para la cata. Eso ya es demasiado... ya demasiado. No les voy a testear en eso, pero sí les voy a pedir que la pasen rápido por delante de su nariz. Como una pasada rápida. Una pasada rápida para no colapsar nuestro sistema olfativo. Para una pequeña toma de contacto. ¿De acuerdo? No van a encontrar una cerveza súper aromática. ¿Por qué? Porque esta cerveza está hecha con los ingredientes Rhein-Heinz, que son solamente los cuatro ingredientes clásicos de la cerveza. Estaba debatiendo en mi cabeza si les traía una cerveza con muchas cosas. Con mucho chocolate o con ají o con maracuyá, pero creo que les iba a distraer de una cerveza hecha de calidad. No me puedo esconder detrás de nada. La cerveza tiene que estar bien hecha o no estar bien hecha. En este caso, lo que estoy buscando con esta cerveza es muy leve aroma ablúpulo. Vas a encontrar unas notas un poco florales, un poco especiadas. Lo principal que vamos a encontrar son para mí dos notas. Encontramos un tema de caramelo, algo que recuerda azúcar, no cuando está quemada sino cuando la estás calentando, ese momento antes de que se queme. No cuando está... Eso es algo muy específico. ¿De acuerdo? Y también encuentro notas de corteza de pan. No de la miga del pan, de la corteza del pan, algo bien específico. Entonces, es una cerveza con 5,8% de alcohol, con un amargor bajo, no le va a sorprender mucho. Quizás para personas que no están muy acostumbradas a la tomar cerveza, quizás le parezca un poco amarga, pero lo que yo quiero conseguir con esta cerveza es ese balance entre esas notas de caramelo, malta y ese leve amargor. ¿De acuerdo? Les voy a dejar que giren su copa, ahora me gustaría que giraran de nuevo y que aspiraran de una manera un poco más profunda y ven si encuentran algunas otras notas. No creo que encuentren notas muy afrutadas, no debería haber notas muy esterosas ni muy fenólicas porque es una levadura, usamos levadura lager, cerveza sin filtrar, sin pasteurizar, cerveza que no le damos más de tres o cuatro meses de... no tiene ningún tipo de conservante ni pasteurización, por lo tanto, esta cerveza hay que tomarla fresca. Yo les traje un barrio de 30 litros directo de la planta para que la probaran el día de hoy. ¿De acuerdo? Me gustaría que después de esta aspiración girando, una aspiración un poco más intensa, me gustaría que la probaran. Todavía se supone que no la hemos probado. Todavía se supone. Todavía se supone que no la hemos probado. La tentación es grande. Es grande. Ya la pueden probar si quieren, ya. Me gustaría que en la primera, entre comillas, en el primer sorbo, yo de verdad, les prometo que no sé nada de carta de vino ni de carta de... No sé nada. Yo lo que sé es que es 100% cerveza. No sé si habrá alguna similitud. Pero básicamente, cuando dan el primer sorbo, realmente como que no cuentan. Es el primer sorbo que le vas a limpiar el paladar. Yo contaría más los sabores que encuentran en el segundo sorbo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me gustaría. Y me gustaría que compartieran con las personas que están a su lado las impresiones que reconocen. Si reconocen algún tipo de pan, si reconocen alguna fruta, alguna flor, me gustaría, les doy unos segundos para que puedan disfrutarlas. Unos segundos. Regresamos. Regresamos. Gracias. Gracias. Me gusta que lleguen en ese espacio y que yo no les diga lo que sientan. Les doy una idea, les hablo un poquito del tipo de pan que yo cuento, pero yo quiero que ustedes lo sientan. Porque al fin y al cabo, cuando tú catas algo, y esta es mi opinión, no sé si alguien va a estar de acuerdo, es una experiencia personal. Nadie te puede decir que estás catando bien o que estás catando mal. realmente es lo que tú percibes. Que tengamos más o menos entrenamiento, eso ya es otro tema. Pero todo el mundo tiene la capacidad de escribir pues lo que ellos sienten, lo que él o ella siente cuando toma una cerveza. No sé si tiene algún comentario que le gustaría comentar, algo, alguien que quiera compartir. Sara, tú estabas preocupada por el tema de si la cata es distinta con la de vino, ¿no? Yo hice el curso de sumillería y análisis sensorial con la Escuela Española de Cata. La técnica es única, ¿sí? Hay pequeñas variaciones que se adaptan de acuerdo a cada bebida, porque, por ejemplo, cuando catamos un destilado de 40 grados, ¿no? ¿verdad? Además no tenemos que agitarla porque el alcohol inmediatamente dispara y nos va a agredir. Entonces hay como que sutilezas en la diferencia de la apreciación. Pero yo quisiera, a ver, por todos estos años de experiencia, yo quisiera hacerles un alcance. Catan los que han estudiado, los profesionales que se dedican a eso. Las demás personas degustan, disfrutan, la pasan bien, porque quiero contarles que en este caminar de tantos años en el mundo del vino, hemos asustado y orientado a los consumidores. Me he encontrado con muchísima gente que me dice, no, yo no tomo vino porque soy para especialistas. Y a mí me duele en el alma que me digan eso. Porque, claro, como estamos hablando de terminología técnica, haciendo cosas, tú a mente, que es para cuando estamos trabajando, haciendo cata en la sala, sentado, con la luz, con la copa, en silencios y dolores. Eso es trabajar cata, porque queremos saber las virtudes, los defectos, si realmente está bien y vamos a dar una apreciación técnica al margen de los gustos personales, aunque hay una leve influencia, pero no debe ser esa. Pero, por favor, no, 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 no catemos, disfrutemos, sintamos que está rica, que nos gusta, o que quizás quisiéramos algo más ligero. eso es, no nos metamos al mundo técnico, es aburrido. Gracias, de verdad. No sé si tienen algún otro que les gustaría, algo que les gustaría compartir con respecto a esta cerveza. ¿Me gustan? He decidido por el tema de la cata que se queden con las copas, como cortesía nuestra, nosotros que los gustan. ¿Penemos los gustan? ¿Penemos o lo que o qué o o solamente quería decirle una última cosa más que nada agradecerles su tiempo su buena voluntad de probar la cerveza espero que yo siempre hago lo mismo que respeten la cerveza que nos den la oportunidad a todas las personas mujeres o hombres a probarla y que no le digan nadie a estas cervezas desde mujeres o desde hombres porque realmente en mi local me lo preguntan muchísimo de hecho muchas veces señores me dicen me gustaría pedirte una cerveza para mi esposa y yo miro a la esposa y le pregunto ¿qué tipo de sabores quieres? ¿quieres algo más amargo? ¿más dulce? ¿quieres algo con más alcohol? ¿menos alcohol? yo necesito como una persona que sirvo cerveza que entreno a mi personal en Barranco Beer Company tengo que hacer esas preguntas no tengo que asumir que porque es esta mujer o porque es este hombre no le va a gustar entonces nosotros los cerveceros artesanales y personalmente yo como dueña de Barranco Beer Company embajadora lo invito a que prueben y a que nadie les diga lo que les debe gustar muchas gracias yo quería preguntarles un poco respecto del rol de la mujer con relación a la industria a la producción a la preparación del mundo del alcohol en el caso de la gastronomía durante mucho tiempo nosotros hemos visto que el hombre se ganó un lugar dentro de la gastronomía entonces decían oye, no, es chef, hombre, es buena comida a diferencia de cuando es una mujer y en el caso, eso es lo que ha pasado hoy día cada vez más están ganando un lugar de mujeres poco a poco a pesar de que las mujeres siempre han cocinado han sido las que han recogido pero en el caso del alcohol igual, nosotros no vemos bartenders, mujeres son los hombres los que hacen las piruetas son los hombres los que mejor preparan supuestamente cócteles que saben mucho más igual también en la producción del alcohol igual también como cacadores o soñeras tenemos más hombres que mujeres entonces yo les preguntaría a ustedes porque creo que este espacio es un poco para para posicionarnos a nosotras como mujeres en distintas áreas y en este caso como el mundo del alcohol como productoras como cacadoras como sobreviel y como bebedoras también creo que Sole nos tiene un par de cosas ha sido una pregunta súper interesante bueno, por un lado la higuera lo que quieren visibilizar toda la labor que vienen haciendo las mujeres desde distintos aspectos de la gastronomía sólida y líquida pero no nos podemos olvidar que vivimos en un sistema todavía dominado por el machismo y hace poco nuestro restaurante insignia como algunos le llaman nuestro buque insignia de la gastronomía peruana que es Astrid y Gastón cumplió 25 años ¿a quién entrevistaron? ¿y Astrid? entonces no es que lamentablemente tengo que decir que son los medios son los medios que con esto por favor no quiero decir que que Gastón no se lo merece por supuesto que se lo merece pero el restaurante se llama Astrid y Gastón y Astrid tiene una labor impresionante en estos 25 años al interior de lo que ha sido construir una marca que ha vivido etapas duras y gracias a Dios hoy las vive de manera maravillosa pero Astrid Duce ha hecho una labor impresionante no solamente en la cocina haciendo esa repostería y esa chocolatería y esos postres que nos han hecho girar y nos han hecho cambiar como se hacen los postres en nuestro querido país muy dominado por el azúcar por el dulce que a veces no se sentía la materia prima principal sino también en el servicio Astrid hace servicio y está con el equipo de servicio y está acompañando y mirando ¿no? todo lo que significa de que esa maravillosa experiencia que queremos vivir en la mesa no sea dañada por un servicio inadecuado porque la experiencia en un restaurante es la comida y el servicio entonces tenemos que mirar eso tenemos que ser autocríticos entre nosotros ¿no? decirlo hablarlo porque a veces por no querer las mujeres también nos quedamos calladas y con eso somos cómplices sin querer queriendo como diría el chavo entonces creo que hay que mirarlo así ¿no? ahí hay una gran 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 trabajo de Astrid también en el mundo del cacao y con las mujeres y con las productoras y con las que plantan y etcétera entonces vamos vamos a hacer estos espacios que gracias gracias de verdad están aquí están allí está la higuera nuevamente quiero mencionarla estamos las mujeres que eso no quiere decir que los varones no se acompañen que al contrario el cambio viene con tenemos que hacer ambos si no va a ser un jaleo de un lado del otro y con eso lo construimos ¿sí? gracias 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 yo creo que por algo respecto a lo que dijo yo este efectivamente a veces vivimos en un mundo machista ¿pero qué estamos haciendo nosotros? nosotros por ejemplo en Pimbutz Perú lo que estamos haciendo es el tema de embujarnos las unas a las otras para elevarnos es algo que si uno aprende vamos a aprender todo en la actualidad somos 50 miembros de los cuales creo que somos 10 las que nos dedicamos a tiempo completo o parcial a la cerveza entonces ¿qué hacemos? hacemos reuniones hacemos cocimientos yo no sé hacer cerveza yo no soy maestra cervecera pero cada vez que mis compañeras y mis hermanas cerveceras me dan la bienvenida en una planta yo aprendo aprendo de ellas entonces así es como lo estamos manejando nosotros estaría bien ver como otros rubros de bebidas se apoyan entre ellas eso sería bien interesante yo creo que las mujeres no nos podemos dar el lujo de meternos en estratos yo soy una cervecera industrial pero yo adoro la cerveza y no sabía nada y yo creo que hay muchas mujeres de Bacus que somos cerveceras de Morigui estoy segura que podríamos yo digo no sé si hay es ignorancia absoluta simplemente lo digo porque creo que cuando empezamos a segmentarnos y pensar en lugares diferenciados perdemos nosotras porque al final estamos buscando ayudarnos lo segundo es yo por el tiempo de vida que tengo he tenido que sufrir la idea de las mujeres mayores de que te toca hacer el servicio militar porque si yo lo sufrí tú también yo creo que eso no lo podemos hacer con las personas más jóvenes no creo que las chicas tengan que pasar por lo que pasaron otras que tuvimos que lograr cosas con el doble del esfuerzo tenemos al contrario que transmitir esa experiencia pero básicamente para lo siguiente yo creo que si de algo me he podido dar cuenta en este tiempo es que nosotras estamos siempre tratando de ser mejores y esperando que nos escojan y lo que nos toca es hacer que las chicas levanten la mano nadie las va a escoger cuando uno tiene una oportunidad siempre quiere tener el 100% de la capacidad para pedir la oportunidad los chicos 80-20 70-30 no me importa yo lo quiero y entonces el hombre siempre está evaluado por el potencial y la mujer por el resultado dejemos de buscar resultados vamos por el potencial y eso es lo que le tenemos que decir a las chicas ustedes no tienen que esperar nadie las va a capturar encontrar el talento maravilloso que son y como están listas tú tienes la oportunidad porque cuando tú la pides te dicen no sabía que querías asumí que no la querías porque cuando pedí o pregunté no le levantaste la mano entonces mi mensaje sería ese tenemos que abrirnos esos espacios y recordar como éramos cuando no nos escogían porque los chicos de vuelta son mucho más abiertos mucho más democráticos hoy entonces no hagamos estratos somos únicas antes de transformar la sala en un pequeño coctelito donde vamos a disfrutar unos chiquititos de tres generaciones unos vinitos de la bodega queirolo me da muchísima pena que no ha podido no rosas se nos quedó la panamericana ojalá que aparezca un ratito más tarde porque además nos bueno Cecilia también nos ha prestado unas botellas preciosas también decorativas que van a ver tenemos un no es Magno ¿cómo es la siguiente Magno? nunca me acuerdo botella gracias a Meli antes de pasar y transformar la sala quiero que hagamos un pacto gremial ya que hablamos de co-creación y trabajo colaborativo y ayudamos todos a todas y sobre todo quiero invitar a los reputados de Meli que están hoy cuando vean a un señor y una señora en un restaurante por favor pregunten antes quién quiere probar el vino no se lo den a él por defecto gracias a todos gracias a todos Gracias.